Sí, sin entrar en grandes detalles, hemos compartido calles de tierra y mucho potrero. Mirá vos, al final todos, Beto y Ob. ¿Vio usted? ¿Eh? Me diría como la mugre, pero... Estamos aquí hablando del profesor Carlos Cámara, quien está entrenando a la selección femenina de fútbol con Giovanna, una de las jugadoras, y ahora nos van a contar, bueno, esta alegría enorme. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te presentábamos hoy a comienzo del programa, yo decía que fuiste entrenador de mi hijo. Sí, los comienzos, acompañando al club gimnasio. Y ahora los niños, los mellis con Gonzalo juegan juntos. Sí, ya están grandes, ya van creciendo. Bueno, y están todos los lobitos mirando, así que mandamos un saludo. Carlos, contanos cómo arranca esto de entrenar a las chicas en una disciplina que era prácticamente de hombres. Sí, bueno, en mi caso particular arranqué hace dos años con la escuelita femenino biennacer de Club Gimnasia, y bueno, en dos años cumplimos ahí una etapa muy linda, entonces bueno, decidí abrirme y seguir por este camino y tratar de ampliar más lo que es las categorías, que esté más abierto a las chicas, ¿no es cierto?, una escuelita que abrimos en marzo de este año y donde, bueno, para la que quiera, ¿no es cierto?, sumar, está disponible. ¿Y dónde está ubicada, Carlos? En la calle Saavedra, entre Garibaldi y Avenida Marconi. Yo me fui de gimnasia y bueno, con la decisión de que esta rama, esta disciplina se ampliara, creciera, ¿sí?, esa era la intención y bueno, acá estamos. Y lo lograste. Sí, sí, a fin de año llegó el llamado, que no me lo esperaba, me llamó Miguel Cenosa, el presidente de la liga, comentándome que, bueno, que quería que fuera el técnico de la selección, y bueno, me tiró un baldazo de agua, me cayó como un baldazo de agua. Claro, porque uno está a favor, la disciplina, arrancamos, pero cuando... Sí, 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 nada más y nada menos que la selección de Tandino, con chicas excelentes jugadoras que vienen de hace años, bueno, a tratar de, como quien dice, manejarlas, ¿no es cierto?, pero no... En algo que es nuevo también, digo, selección femenina, no sé cuándo se creó. Hace tres años, este es el tercer año. Es muy nuevito todo. En lo que es selección, Gio tiene una gran experiencia, así que, la verdad que, bueno, dijimos, bueno, no hay problema, le dije que sí. Muy bien. En dos segundos le dije que sí, y afrontar lo que se venía. El desafío. El desafío, gran desafío. Giovanna, bueno, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis. ¿Y cuándo arrancaste con esto del fútbol? Arranqué, bueno, jugué al fútbol desde los seis años. Acercate un poquito. ¿De los seis? Sí, sí, de chiquitita ya con los chicos. Pero ahí no, claro, te iba a decir, no era común. No, no, no. ¿Y qué te decían? No, no, no jugás con las nenas. Sí, no, ¿viste? Era el lama, la machiño, la machito, era así, sí. ¿Te discriminaban un poco? Sí, sí, pero bueno, con el tiempo fue cambiando. Esto que lo decimos en broma, claro, lo debés haber sufrido. Sí, 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 más por los padres en realidad, porque jugando con los chicos, claro, no, no, del rival en realidad, que le gritaban a los nenes como no te puede pasar una nena y cosas así, que bueno, que también me hacían sentir mal porque decirle a tu hijo como que no te puede andar pasando una nena hace sentir al nene muy mal. Y tus compañeros, ¿cómo vivían en los entrenamientos con vos o el partido? No, al principio se las hacía raro, pero después sí, se me aceptaron, era una más de ellos. ¿Y eso lejos de por ahí largarte a llorar? Lo que pasa es que tenía mi hermano también, ahí tenía mis primos, no sé, era otra cosa, estaba contenida. Estabas custodiada. Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Y sos buena jugando? Sí. Doy fe, doy fe. ¿Qué buena? Doy fe, doy fe. Qué buena, ¿de qué puesto? De cinco. De cinco. Ahora de cinco, sí, sí. Muy bien. Y bueno, eso te ha forjado también el carácter, porque digo, cuando te van discriminando, te van como diciendo a una nena no puede hacer esto. Y no puede, a mí me hace más fuerte. Te hizo más fuerte. Sí, sí. Digamos que hoy le vamos a agradecer a todos eso. Sí. Sí, la verdad que sí. Porque formaron esta personalidad en vos que no te importe, porque hoy te gritarán otras cosas. Sí, sí, sí. Pero no, estoy tranquila, me hacen más fuerte esas cosas. Claro. Bueno, viste que siempre hay que sacar lo bueno, de lo malo hay que sacar lo bueno. Y el equipo, ¿cuántas chicas hay? Y arrancamos, sí, arrancamos la preselección, bueno, junto con Pablo Arnaiz y Carlos González, empezamos a, ni bien fue la convocatoria a la selección, empezamos a mirar los partidos, ya el año pasado, fin del año, empezamos con lo que es semifinales y finales del torneo local femenino, a ver a las chicas. Y ahí ya empezamos a notar, como quien dice, que jugaban bien. Sí, sí. Se armó, o sea, fue un filtrado de llegar hasta más o menos 60 chicas y de 60 seguimos a lo que es el inicio de este año, quedamos con 36 chicas más o menos. Un buen número, un buen número. Que quedaron, la lista de Buena Fe fue de 25 chicos. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Pasaron a la fase final? Contame eso. Sí, sí, la verdad que, aparte, repercutió muchísimo, el colegio es, todos me preguntan y... ¿A qué escuela vas? A instituto. A instituto, sí. Ya estás en secundaria. Sí, sí. Bien. Y qué, todos a verte. Profesores, todo, no, no, yo no lo podía creer porque no sé hablar mucho del fútbol femenino y ahora sí, sí, sí. Y ahora como que cambió un furor y cómo ves a nuestra jugadora tandilense que, bueno, en la selección... Favernos. ¿La Favernos? Sí, estuvo el sábado presente. Una genia. Ahí en la entrega de premios, que de hecho, bueno, Martina Barroso, la hermana, está íntegra del plantel. Ah, íntegra del plantel. Así que, bueno. Bueno, ¿contra quién jugaron que les dio la posibilidad de pasar a la final, al Nacional? La final la jugamos contra Olavarría. Sí. ¿Eran buenas? Sí. Sí, sí. Pero no pudieron. No. Igual jugábamos tranquila nosotros, yo siempre confío en el equipo. Sí. Sí, sí. Tienen buen equipo, son agarridas. Sí, eso lo más importa. Son agarridas. Sí, sí. Pero después se saben mantener o se desbordan. No, no, no. Se supieron mantener. Sí, sí. Sí, sí. El partido allá, ganamos 2 a 0. El primer tiempo fue, ¿no? Duro, trabado. Sí, sí, sí. Y bueno, y el segundo tiempo se logró la victoria, bueno, metiendo los dos goles. Y acá, ¿no? Fue un partido bastante diferente, ¿no? Sí. Fue bastante movido. Ellas igual vinieron a querer levantar el resultado. Claro, claro. Y bueno, se dio. Y ahora, ¿qué les espera? Descanso. Sí. Descanso octubre, septiembre, lo que va de septiembre, octubre y noviembre retomamos. Con el seleccionado. Exactamente. Con el seleccionado. Con el seleccionado. ¿Y vos jugás dónde? Juventud Unida. Juventud Unida. Bien. No para. No para. No, porque tenemos el torneo de acá, el Liga de acá, y vamos a jugar el provincial. Y el fútbol es tu pasión definitivamente o lo tomás como un deporte, un hobby y después... No, es mi pasión. O sea, vos querés ser futbolista. Sí, yo quiero ser futbolista. Y tenés así metas, decís, bueno, que me vea alguien... Sí, mi idea es irme a jugar afuera. ¿Afora dónde? En Brasil, España, en lugar de esos... Ah, ¿fuera afuera? Sí, sí. Me da la cara de mamá. Afuera afuera. Sí, sí. Bien. Pero bueno, ¿arrancó el fútbol femenino? ¿Un furor? Sí. Son muchas las que deben querer irse también, ¿no? Sí, ahora que se finalizó en Buenos Aires, también a Buenos Aires también se quería ir. También. Sí, sí. Y así de varones en el fútbol masculino, ¿quién es así un jugador que te gusta? No, no me llama la atención. ¿No? No, no. La verdad que no. ¿Y equipo de qué sos? De River. Veníamos bien. Veníamos bien. Me da como grita en el... En el control. Veníamos bien. Beto, Beto, Beto. No sé para qué me piste esta pregunta. ¿Vos de boca, Carlos? No, no puedo decir... No, no puedo decir... No, soy de Vélez yo. Ah, qué bien. Bueno, entonces se ríes. No me quiero ríes. No, también, no. Como Giovanna, pero bueno. Beto está contento que se ríes. Beto, claro, está contento. Bueno, Giovanna... Mara mía, perdón, me metí y no... Se escuchó acá. No correspondía. Sí, gritaron así. ¿Para qué metí esa pregunta? Venía la nota tan linda. Bueno, Giovanna, en tu nombre, a todo el equipo de chicas que armaron un lindo equipo. Sí. Sí, sí, muy lindo. ¿Y quién es la capitana? Dayana. Dayana Chorria. Muy bien. Bueno, en nombre tuyo, Giovanna, bueno, felicitarlas a todas las chicas. Muchas gracias. Es el plantel y tienen las puertas abiertas para cuando quieran venir a contarnos a cómo les va, bueno, qué partido tienen que jugar. Acá tienen las puertas abiertas para los que quieran. Muchas gracias. Carlos, bueno, felicitarte. Muchas gracias. Algo que, viste, cambia el rumbo y a veces la vida... Se te van abriendo puertas, como quien dice, inesperadas y bueno, acá estamos dándolo mejor. Así que, bueno, ahora nos vamos a, si Dios quiere, al Nacional, que es en Bariloche. Aparentemente es los primeros días de diciembre. Es un torneo de campeonas, como quien dice, de cada liga sale un campeón. Así que hay que juntar plata. Hay que... No, no, hay que... Nos acompaña la liga, también es el fútbol. Ah, bien, bien. La verdad que se ha portado de maravilla con nosotros, siempre brindándonos lo mejor y acompañando. Qué bueno. Así que, bueno, un agradecimiento. Y Carlos, ¿cómo es como profe? Ah, muy bueno. ¿Eh? Muy bueno, aparte es rebueno. Sí, sí. Sí, es buen tipo, muy buen tipo. Sí, como decimos todos, es de buena madera. Sí, sí. Gracias, chicos. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Estuvimos aquí con Carlos Cámara, Giovanna, una de las integrantes del plantel femenino que, bueno, realmente destacadísima actuación, clasificaron a la fase final del torneo nacional.